¿Qué vamos a cocinar hoy? Pues un rico caldo de res con vegetales. Hola, mi nombre es Yvette y esto es la cocina de Dimi. Miren, estos son los ingredientes que vamos a necesitar para preparar nuestro caldo de res. Miren, vamos a necesitar unas papas, yo aquí tengo papas rojas, unas zanahorias, ejotes, cebolla, chayotes, elotes. También vamos a necesitar camote, este es camote como naranja, está bien rico, le da un buen sabor a este caldo. También vamos a necesitar col o repollo, ajos y sal. Miren, todos estos ingredientes los vamos a lavar muy bien, a desinfectar. Les vamos a quitar la cáscara y los vamos a cortar del tamaño que tú prefieras. Miren, yo aquí tengo ya la papa en agua para que no se haga negra. Este es el camote, miren, está como anaranjadito. Los cejotes nada más los lavé y les quité la puntita. Este es el chayote que lo pelé y lo corté así como en esta forma. Aquí tengo el col. Yo le voy a poner todo el col porque nos gusta mucho el col en el caldo de res. Aquí están las zanahorias. Y miren, también vamos a necesitar carne de res. Miren, yo aquí tengo un kilo y medio de carne maciza. Esta es pulpa blanca, así decía en el paquete. Y compré una bolsa de huesos. Estos huesos le dan mucho sabor a este caldo. También aquí compré unos tres pedacitos de chamorro. Miren, este es el chamorro. También lo que le da mucho sabor a este caldo de res es la colita de res, que le llaman. Y lo que hice fue que lo puse en agua para quitarle como el exceso de sangre que tiene. Yo sé que se ve un poquito así como que... Pero es bien necesario que enjuagues bien la carne para que no le salga tanta sangre a la hora de cocerlo. Miren, aquí la voy a enjuagar y la voy a poner en un traste con agua. Y después de que ya haya lavado la carne, desinfecto bien todo el área de trabajo con agua y cloro. Miren, aquí ya vamos a poner una olla con agua y vamos a poner la carne a que se empiece a cocer. Tiene que empezar a hervir. Miren, aquí ya tengo toda la carne. Y aunque la hayas enjuagado muchísimo y todo, de todas maneras, le va a salir esta espuma. Quítale toda esta espuma que le salga. Miren, de la cebolla y la cabeza de ajo que teníamos, nada más vamos a necesitar la mitad de cebolla y unos 7 ajos. También vamos a necesitar 4 jitomates que estén rojitos y bien maduritos, que no estén pasados, nada más que estén firmes pero maduros. Y los jitomates los vamos a poner en el vaso de la licuadora y los vamos a licuar muy muy bien. Miren, aquí ya le quite toda la espuma que le salió. Ahora lo que vamos a hacer es que le voy a poner la cebolla y los dientes de ajo. Junto con el jitomate que licuamos. Si tu licuadora no muele muy bien, siempre cuela este jitomate con una coladera. Esto es para los pellejitos que no se ven ahí en el caldo. También es momento de agregarle la sal. Miren, aquí vamos a dejar la carne. Mientras, lo que vamos a hacer es que también vamos a poner a cocer los garbanzos. Los garbanzos, yo solamente lo único que hice fue enjuagarlos como 3 a 4 veces y puse una olla con agua y puse los garbanzos a cocer por una hora. También lo puedes hacer directamente en la carne. Miren, pasaron ya como unos 40 minutos que ya estuve hirviendo la carne con el jitomate. Le vamos a poner también los elotes que nada más los corté como la mitad. Y aquí lo vamos a dejar cocinar por unas 3 horas. Esto fue lo que más o menos tardó en cocerse la carne. Y miren, después de 3 horas, la carne ya casi está blandita. Ahora le vamos a poner lo que viene siendo el chayote, la zanahoria y el camote. Eso se lo vamos a poner. Pasaron como 10 minutos más o menos. Le vamos a poner ya los garbanzos que ya están cocidos. Miren, aquí ya pasaron otros cuantos minutitos más. La zanahoria ya casi está lista, pero todavía está un poquito dura. No tienes que dejarla que se despagace. Nada más que acaso unos 10 minutos o menos. Miren, le vamos a poner el col. Si tú quieres cortar el col un poquito más pequeño lo puedes hacer. Miren, a mí me sobró poquito cilantro de la comida de un día antes. Se lo voy a poner. Esto es opcional, pero también le da mucho sabor. Le dio mucho sabor a este caldo. Es bien poquito cilantro. Y también le vamos a poner los cejotes. Y las papas. Y miren, esa es una recomendación que yo te doy. Que si lo vas a servir luego, luego, en cuanto esté, deja que se cozan estos vegetales y los sirves. Si crees que no lo vas a servir luego, lo que yo hago es que le pongo estos vegetales, como viene siendo el col, los cejotes y la papa. Y nada más lo dejo hervir por unos 2 o 3 minutitos, lo apago y lo tapo. Y lo dejo que se coza con el calor que tiene el caldo. Porque si lo dejas más tiempo, se desparaza la papa y todos los vegetales se desparazan muy feo. Esto es lo que me ha ayudado mucho. Porque si lo dejas cocer aquí un poquito más de tiempo y después sirves, se te va a desparazar todos los vegetales. Miren aquí. Y nada más es cosa de moverlo. A mi como que se me llenó un poquito la olla. Y ya, está listo este rico caldo de res. ¿Qué te pareció? Verá que es bien fácil. Y con el saborcito, al camote, al chayote, el rotito, bueno, todo está delicioso. Pues te dejo con este video. Espero y te guste. Dale manita arriba. Suscríbete al canal. Aquí te voy a dejar más videos que te puedan interesar. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!